hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar el regalo que nos mandó el compa takumi miami directamente desde la florida muchas gracias amigos gracias por estas piezas que nos mandaste se te agradece muchísimo mi parcero muchas muchas gracias la verdad me super encantaron están de lujo amigos y quédense para que se quemen el vídeo hasta el final y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.